Para la empresa ADO que maneja la línea de transporte sur de Coaxacualcos a Salinacruz, Oaxaca, el tren interoceánico de pasajeros no representa una competencia, así lo dice el gerente de Mobility ADO en la región William Herrera Campos, quien detalla que aunque el precio de pasaje del tren tradicionalmente es de menor precio que el de los autobuses, tiene características que marcan una diferencia y pues ahí habrá quienes prefieran una u otra modalidad. Vamos a la información. Aunque el tren de pasajeros sea más barato que el autobús, es otra modalidad de transporte que no afectará a la línea sur que viaja de Coaxacualcos a Salinacruz, Oaxaca. El gerente de Mobility ADO en la región William Herrera Campos aclaró que no se trata de una competencia, pues son servicios diferentes. Dijo que los camiones tienen rutas intertramos entre ciudades y otros pueblos, lo que facilita la llegada de los usuarios a su destino, mientras que el tren seguramente tendrá estaciones fijas. Sí, sí, definitivamente tenemos nosotros una ruta que es la del sur, que tenemos de Coaxacualcos a Salinacruz, prácticamente tenemos 28 corridas diarias, de forma diaria. ¿De Coaxacualcos a Salinacruz? Diaria, de forma diaria. Más servicios directos con lo que es la marca de O, que tenemos entre 2 y 3, dependiendo del día. Teníamos 36 servicios al día, estamos buscando recuperarlos en lo que va, en lo que cierra el año, pero creo que tenemos una buena frecuencia hacia Salinas y todo lo que representa el corredor de Salinas a Coaxacualcos. O sea que digamos que el sur vendría a ser la competencia del tren, ¿no? O sea, serían... Pues yo creo que son diferentes servicios, ¿no? El sur es un servicio que puede y tiene la capacidad de estar intertramo, entre ciudades, entre pueblos, ¿no? Y a la conveniencia del pasajero, ¿sí? El tren es una modalidad distinta, que va a tener sus polos, sus terminales, sus espacios donde va únicamente a parar, ¿no? No puede parar a la mitad de lagunas, ¿no? Por ejemplo. Desde Coaxacualcos, para en corto, Elizabeth Aviña. Mire usted que en una conferencia de prensa de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de este mes de octubre, dijo que muy probablemente para el 15 de diciembre iniciaría operaciones el Tren Maya. El Tren Maya iniciaría con una corrida de Palenque, Chiapas, hasta Cancún, Quintana Roo y viceversa, pasando por cinco estados, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahí mismo el presidente dijo que pudiera ser hasta, o que el precio del pasaje sería hasta un 10% menos del pasaje que se paga en otras modalidades de transporte. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Y me gustaría comentarle que también está la parte de lo que se está construyendo, rehabilitando, que es el corredor interoceánico. Este tren va a correr desde Palenque, Chiapas, hasta Coaxacualcos. Va a pasar por el municipio de Las Chuapas también. Y de ahí, de Salina Cruz, Oaxaca, y regresa al estado de Chiapas. Es lo que le llamamos, o que se le llama el corredor interoceánico.